Antes de continuar con la serie referente a la impecabilidad, creo que es necesario revisar el tópico referente al predador. Recuerden que este solo es un pequeño extracto de los libros de Castaneda y Armando Torres y en los libros hay mucha más información al respecto. Castaneda en el lado activo del infinito. Los chamanes del México antiguo, dijo, vieron al predador. Lo llamaron el volador porque brinca en el aire. No es nada lindo. Es una enorme sombra, de una oscuridad impenetrable, una sombra negra que salta por el aire. Luego, aterriza de plano en el suelo. Los chamanes del México antiguo estaban bastante inquietos con saber cuándo había hecho su aparición en la tierra. Razonaron que era que el hombre debía haber sido un ser completo en algún momento, con estupendas revelaciones, proezas de conciencia que hoy en día son leyendas mitológicas. Y luego todo parece desvanecerse y nos quedamos con un hombre sumiso. Lo que estoy diciendo es que no nos enfrentamos a un simple predador. Es muy ingenioso y es organizado. Sigue un sistema metódico para volvernos inútiles. El hombre, el ser mágico que es nuestro destino alcanzar, ya no es mágico. Es un pedazo de carne. No hay más sueños para el hombre sino los sueños de un animal que está siendo criado para volverse un pedazo de carne, trillado, convencional, imbécil. La única alternativa que le queda a la humanidad, continuó, es la disciplina. La disciplina es el único repelente. Pero con disciplina no me refiero a arduas rutinas. No me refiero a levantarse cada mañana a las cinco y media y a darte baños de agua helada hasta ponerte azul. Los chamanes entienden por disciplina la capacidad de enfrentar con serenidad circunstancias que no están incluidas en nuestras expectativas. Para ellos, la disciplina es un arte, el arte de enfrentarse al infinito sin vacilar, no porque sean fuertes y duros, sino porque están llenos de asombro. ¿De qué manera sería la disciplina de un brujo un repelente? Pregunté. Los chamanes dicen que la disciplina hace que la capa brillante de conciencia se vuelva desabrida al volador. El gran truco de esos chamanes de tiempos antiguos, continuó Don Juan, era sobrecargar la mente del volador con disciplina. Descubrieron que si agotaban la mente del volador con silencio interno, la instalación foránea saldría corriendo. Armando Torres en la telaraña universal. Carlos decía que la verdadera revolución no consiste en defecar sobre la mesa donde comes, sino que estar consciente. Todo lo demás son estupideces inducidas por la mente del volador. Para ellos, nosotros somos las víctimas, totalmente previsibles, fáciles de manipular. Lo que hemos visto es que la gente tiene la energía a la altura de los talones, eso pasa porque cada vez que se acumula un poquito, ésta se siente como deseo sexual y siguiendo las ordenanzas que nos dejaron. La mayoría de la gente se apresura a realizar actos de drenaje en pareja o en privado, cuando se ordeñan a sí mismos a través de la masturbación. La razón principal por la que la gente viva, invariablemente, siempre con un nivel tan bajo de energía, es en gran medida por su propia culpa, ya que, con ese proceder, se vacían a sí mismos, de modo que son los responsables directos del deplorable estado en que se encuentran. En otra ocasión, Don Melchor dijo, Nosotros los llamamos seres sombras, pero no vayas a creer que por llamarlos sombras, sean ficticios o ilusorios. La mérita verdad, es que son entidades tan reales como nosotros. Existen desde hace millones de años, su poderosa conciencia contiene experiencias provenientes de otros universos. Ellos se refieren a nosotros como, los efímeros. Han logrado, desde hace mucho, prescindir del cuerpo físico, ahora existen como energía consciente. Sus propósitos son inescrutables para seres limitados como nosotros, tienen argucias que no logramos comprender. En comparación, somos todavía una especie primitiva e insignificante, completamente absorta en el propio ego. A fin de mantener el consenso entre nomenclaturas, le pregunté, ¿tiene algo que ver esas sombras oscuras con los seres inorgánicos que habla Carlos? Son los seres inorgánicos. Respondió con tal énfasis que desistí de preguntarle si la existencia de esos seres era literal o sólo una metáfora acerca de nuestros demonios internos. Carlitos los llama voladores, continuó, de seguro los nombró así, por la manera como se ven cuando flotan en medio del cielo. Cualquiera puede sentir cuando es atacado, porque entonces uno se pone incómodo, empieza a sentir cosas que hasta hace un momento no estaban ahí. A menudo, esa vibración sugiere que actuemos de cierta manera, que hasta nos hacen sentir mal del estómago. Eso es una clara señal del depredador en acción. Es muy común que después de la recolección, las personas se sientan enfermas o sin ánimo para nada. Algunos creen que los cambios bruscos en el biorritmo se debe a un sistema natural de altos y bajos, pero es tan sólo el efecto del bajón de energía por haber sido cosechados. Hay una vasta gama de seres que se especializan en nutrirse de los distintos tipos de emociones. Es como si fueran gourmet que saben exactamente cuáles botones apretar para que el sujeto libere el tipo específico de energía que más les conviene. En el pasado tenían otras estrategias, pero, en la actualidad, ellos usan nuestra propia tecnología para controlar a las masas, ellos son quienes inspiran a los productores de cine, para que hagan películas que activen determinados centros, así que, cuando la gente se emociona al verlas, lo que realmente sucede es que las escenas que inspiran terror, amor, violencia o lo que sea, hace con que la masa humana vibre en la frecuencia que a ellos les conviene. En otra ocasión, le pregunté si había lugares donde los predadores atacan con más frecuencia. Dijo, debido a que para ellos la barrera física no es un obstáculo, atacan en cualquier lugar y a cualquier momento no hay un sitio seguro, sin embargo, sus locales favoritos son las aglomeraciones. La masa genera el tipo adecuado de energía que ellos ansían. ¿Te acuerdas cuando te advertí de que no deberías ir al cine o a cualquier otra actividad que implicase multitudes? Pues es porque en esos momentos es cuando se dan el banquete. A los seres inorgánicos, lo único que les interesa es la alta energía de los orgánicos. Los constantes ataques son con la finalidad de drenar la energía de la gente, logran ese objetivo, cuando, por ejemplo, hacen con que las personas se enojen o que expulsen cualquier otro tipo de emoción. Ellos se aprovechan de cada expansión emotiva que se genera. Si te fijas bien, verás que todo el tiempo, las personas reaccionan a su entorno en base a emociones. La mayoría de las veces, éstas se presentan como olas suaves, pero hay ocasiones que son oleadas violentas o explosivas. Al igual que los vaqueros que dirigen el rebaño a su antojo, estos seres utilizan su inmensa capacidad de persuasión para guiar a los seres humanos en la dirección que más les conviene. De esa manera, nos roban la capacidad de tomar decisiones. Cuando la fuerza de voluntad ya no controla el curso de las decisiones, uno naufraga a merced de esas fuerzas oscuras. Por eso el guerrero lucha con todas sus fuerzas, para, a todo costo, mantener la libertad de tomar decisión, así que desecha cualquier compromiso que lo aparte de su meta. Son comportamientos como esos, que les da a los brujos su fama de ermitaños y antisociales, pero, al mismo tiempo, esa maniobra les brinda el tiempo y aislamiento necesarios para llevar a cabo sus tareas. De esa manera, los guerreros aumentan aún más su nivel de energía. Así es como logran soslayar el acuerdo que hicieron nuestros antepasados. Es por eso que los brujos dicen que no honran convenios en cuales no participaron. ¿Qué significa eso? Significa que se niegan a entregar su energía al depredador, que están libres de las coerciones sociales, aunque eso resulte en tener que sacrificar el contacto humano. Para evitar el desgaste, los brujos, mientras caminan entre los hombres, siguen las estrategias del camino del guerrero, de no llamar la atención sobre sí mismos, de esa manera ahorran toneladas de energía. Eso es actuar impecablemente. Conocedores de esta situación, los guerreros de nuestra línea utilizamos las enseñanzas de la serpiente emplumada para evitar ser drenados. Esa sabiduría ancestral son las estrategias usadas en el camino del guerrero. De hecho, ese conocimiento es la única ventaja real que tienen los brujos sobre el hombre común. Una práctica muy sencilla que ayuda a eludir al depredador es moverse, especialmente cuando uno siente que es asaltado por algún pensamiento o emoción indeseada. En vez de tratar de analizar o reaccionar sobre lo que está sintiendo, el guerrero simplemente sale a caminar. Moverse o correr es un excelente medio para romper con el patrón vibratorio. Otra forma es utilizar la fuerza de voluntad para erradicar cualquier intrusión por parte de ellos. Sin embargo, para que eso sea efectivo, debes tener una determinación inquebrantable para comandar que se aparten. Entonces, en voz alta y en tono indignado, di, fuera de aquí, y allá se van, pero desafortunadamente, esas técnicas son apenas medidas paliativas y sólo sirven de manera local y momentánea, pues ellos son como las moscas que se espantan fácilmente con un movimiento de la mano, pero, al instante siguiente, ya están de regreso. En especial cuando notan que hay alguna fuga de energía por parte del sujeto. Por todo esto, es el esfuerzo del guerrero para seguir fielmente los consejos de la serpiente emplumada. ¿De qué consejos hablas, don Melchor? Todo lo que vienes practicando estos años son las enseñanzas que hemos recibido de la serpiente emplumada. Este conocimiento tiene su origen en la antigüedad, es por eso que le llamamos la tradición. Sólo empleando las instrucciones de la serpiente emplumada, es que se hace posible librarse de ellos. La verdadera guerra no es en contra de nadie, más que contra nuestra propia estupidez, por permitir ser consumidos por los depredadores. Por fin, después de tanto tiempo, comprendí que, la tradición, a que él se refería, no eran las fiestas y rituales, sino todos los procedimientos del camino del guerrero. Gracias. 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 Gracias.